Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Daniel, capítulo 3, versos 14 al 20, 49 al 50, 91 al 92 y 95 En aquellos días, dijo el rey Nabucodonosor, ¿es cierto Cedrag, Mesag y Abednego que no quieren servir a mis dioses ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar? Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero Cedrag, Mesag y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor, No es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos, puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió para Cedrag, Mesag y Abednego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego siete veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Cedrag, Mesag y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío. Y el fuego ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros, ¿Acaso no estaban atados los tres hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron, Sí señor, el rey replicó, ¿Por qué entonces estoy viendo cuatro hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse y el cuarto parece un ángel? Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó, Bendito sea el Dios de Cedrag, Mesag y Abednego, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¡Gracias!